Hola, mi nombre es Juan Carlos Maldonado y les doy la bienvenida a este podcast con información de la sesión virtual del Consejo General del INE de este miércoles 7 de septiembre de 2022. Saludo a Adriana Montiel. ¿Qué tal Juan Carlos? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. ¡Comenzamos! Preocupa situación presupuestal de diversos organismos públicos locales del país. Al recibir un informe sobre la situación presupuestal del organismo público local de Colima, la consejera Dani Rabel señaló que debido a recortes presupuestales no solo se han visto afectadas sus responsabilidades institucionales, sino derechos laborales de sus trabajadores. Los orígenes de este problema público datan desde que el Congreso local aprobó el presupuesto del ejercicio fiscal 2022, donde determinó realizar un recorte de más del 50% del presupuesto solicitado. Lo que está sucediendo en Colima es un atentado contra el desarrollo democrático y también contra los derechos laborales de quienes ejercen la función electoral. No debemos permitir que prosperen estrategias presupuestales tan arbitrarias y dañinas. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que esta situación es muy grave y además de afectar derechos laborales, afecta derechos políticos de la ciudadanía. Así que va un atento, respetuoso, pero también enérgico llamado a que los responsables de generar los recursos que son indispensables para el cumplimiento de derechos políticos y el cumplimiento de derechos laborales, en suma, de derechos humanos, efectivamente cumpla con esa responsabilidad. En ese sentido, al aprobar que el INE se encargue del concurso público 2023 para el Servicio Profesional Electoral de los Organismos Públicos Locales, el consejero Ciro Murayama señaló que esta determinación deriva de la situación presupuestal de diversos órganos locales del país y busca que su servicio profesional esté completo de cara a las elecciones de 2024. Con esta propuesta, digamos que el INE mete el hombro para ayudar a los OPLES, pero de ninguna manera lo sustituimos. Tenemos el riesgo de que la efectuación presupuestal ponga en peligro la vida de los OPLES y con ello los derechos político-electorales de la ciudadanía en las entidades. El sistema de información de las candidaturas se implementará en todos los procesos electorales en el país. Al aprobar modificaciones al reglamento de elecciones, la consejera Dania Rabel explicó que con esta reforma, el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles operará permanentemente en todos los procesos electorales locales y federales. El sistema coadyuvará a seguir normalizando la transparencia como parte de la cultura cívico-democrática de la ciudadanía mexicana. Los organismos públicos locales podrán crear su propio sistema siguiendo los parámetros generales que permitan que la información sea homogénea. Presentan informes sobre la implementación del voto electrónico Al presentar diversos informes y análisis sobre la puesta en marcha del voto electrónico, la consejera Carla Humphrey señaló que este tipo de votación debe avanzar en el país. Tanto la ciudadanía como los diversos actores políticos tienen confianza en la urna electrónica y les gustaría que en los próximos procesos electorales las mismas sean implementadas. Por lo que, a mi juicio, este instituto y el Poder Legislativo en el ámbito de sus atribuciones deben tomar en cuesta estas opiniones para impulsar de manera definitiva el uso de estos mecanismos tecnológicos para recoger la votación. Consideró que es viable el uso de urnas electrónicas en las casillas especiales. Por su parte, la consejera Claudia Zavala dijo que tanto el voto electrónico como el voto anticipado permiten la ampliación de derechos de la ciudadanía en territorio nacional y en el extranjero. Podemos dar un gran avance a través de la figura del voto anticipado y utilizando el voto por internet. Hago votos porque continuemos con ello. Creo que los datos que nos presentan revelan la viabilidad de hacer las cosas. Hay que ir adelante. Al recibir el informe previo de gestión y resultados del órgano interno de control, el consejero presidente recordó que se trata de un documento de carácter preliminar, pues las auditorías están en curso. Cito a nuestro titular del órgano interno de control, precisando que a la fecha del presente informe, las auditorías que el mismo contiene se encuentran en periodo de seguimiento y análisis de la información. Es decir, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las áreas auditadas para solventar las observaciones correspondientes. En la sesión fueron presentados informes de las comisiones y fue aprobada su integración y presidencias. Además, fue creada la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023. Por otro lado, fueron aprobadas modificaciones al reglamento para la designación y remoción de consejerías de los organismos públicos locales, para dar claridad a criterios de paridad y alternancias y establecer normas para la elección de presidencias provisionales, entre otros. Gracias por acompañarnos. Pueden conocer más información en INE.mx y en centralelectoral.ine.mx Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Central Electoral